Este programa está patrocinado por 4Founders Capital, el angel found de founders para founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket, Startup School. Hoy de nuevo la escuela hecha podcast abre sus puertas para recibir a unas invitadas de lujo que hoy nos traerán a su manera y descubriendo su historia. Una masterclass de su conocimiento, de su experiencia en su proyecto B.com y son Alba García y Ana Cañadell que en nada les damos la bienvenida, pero antes como siempre a Jesús Melón aquí a mi Vera Digital. ¿Cómo estás Jesús? Pues muy bien, a tope. A tope, ¿no? Oye, es la idea, es la idea. Al final ya la cosa ya va mejor, la cosa ya está animadita. 2021, oye, pues ya tiene otro matiz, otro... Bueno, no sabría decirte, pero yo creo que la cosa ya va mejor y por lo tanto eso es con lo que nos quedamos. Y con tal lío de vacunas que yo al final ya no sé ni qué nombre tiene la que me van a poner. Solo me he quedado con el nombre de la rusa que tiene un nombre muy chulo, esto que hablamos siempre, hacemos broma tú Jesús con el tema del naming, y es Sputnik. No se puede tener más gancho a la hora de poner una vacuna. El otro día salía patrocinada en Twitter, ¿no? Me he quedado sorprendido. No sé qué... Bueno, oye, claro, es que mira, los rusos, los rusos que son muy rusos, pero a su manera van haciendo su historia y ahí está, ¿no? Bueno, vamos a... Aquí no toca hablar de vacunas, toca hablar de proyectos que marcan, que marcan la diferencia y hoy lo hacemos, pues como decíamos, con Ana Cañadell y Alba García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Hola, buenos días. Pues muy bien aquí, encantadas de estar hoy con vosotros. Muchas gracias. Qué bien, un placer que nos acompañéis, como decíamos, proyecto Bicom, que si tuvierais que definirlo rápidamente, ¿de qué trata Bicom? Pues en una frase, Bicom es una plataforma para la sostenibilidad pensada para la industria textil, una industria que se tiene que transformar, la manera que tenemos de producir, la manera que tenemos de consumir, y Bicom trata de eso, de darles las herramientas para esa transformación y que sea en sí misma más sostenible. ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva, 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, RedPoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, frontend y backend con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info arroba assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. Alba, porque antes de entrar en el detalle de que exactamente, pues más en detalle sobre el proyecto de Bicom, ¿nos podrías explicar un poquito, pues si quieres tú primero Alba y luego Ana, un poco pues vuestro background, o sea, ¿de dónde venís, no? O sea, hasta llegar a lanzar este proyecto, ¿qué experiencia teníais previamente? Y tanto. Bueno, yo vengo, siempre me gusta decirlo, pero vengo de una familia de emprendedores, abuelos, padres, todos. He vivido la empresa desde que soy muy pequeña y siempre me había visto creando algo por mí misma. Entonces, yo estudié negocios internacionales, luego también diseño de moda y siempre he tenido una carrera profesional muy focalizada en el mundo de la moda, ya con ese gusanillo, ¿no?, de que las cosas tenían que ser de otra manera y tenían que ser más sostenibles. Tengo una experiencia profesional bastante 360 en el sentido que he trabajado en la micro, mediana y gran empresa, como pueden ser, pues, empresas como Inditex, Mango o pequeñas empresas también locales que te ayudan a tener una visión muy transversal de la empresa, de las diferentes formas de hacerlo y luego sobre todo, ¿no?, esa pregunta de ¿se puede hacer mejor? Y por eso Bicom, ¿no?, porque creo que lo podemos hacer mejor. A todo esto, en 2000, ahora no me acuerdo de la fecha, hace 5 o 6 años, Ana y yo vivíamos juntas, hace 10 esto, y siempre hablábamos de qué queremos montar, qué queremos montar, venga, va, queremos ser, ¿no?, queremos tener algo propio. Y hablábamos de todo, desde traer, importar un hongo que se comía, hasta hacer una tienda de vinos, todo pasó por nuestras cabezas y al final un día yo, de mis viajes que hacía siempre a Asia, le decía, Ana, esta industria creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Total, que nos liamos al lío y creamos la primera etapa de Bicom, que fue una consultoría donde con la mochila en la espalda nos fuimos a buscar proveedores para ayudarlos a producir mejor. Y a partir de aquí, de la consultoría pasó el producto y aquí estamos ofreciendo una plataforma. Muy bien. Y Ana, un poco tú, porque tú, 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 tú más que del mundo de la moda, vienes de la arquitectura, ¿no? Explícanos un poco. Sí, nada, nada, nada que ver con el mundo de la moda, pero bueno, yo creo que arquitectura sí que te da la capacidad, ¿no?, de poder estructurar tu mente y ser un poco cuadriculada. En todo caso, a pesar de que yo soy arquitecta de formación, me he dedicado muy poco a ello, aunque todos mis amigos y mis familiares son arquitectos y se dedican a ello, yo tengo más background en el tema, pues más startup, pero yo tuve la suerte de formar parte del equipo fundador de Trip4Real hace ya unos cuantos años y ahí aprendí, ¿no?, la capacidad de intentar hacer mucho con muy poco. Entonces, estas ganas de hacer mucho con muy poco, ¿no?, cuando vivíamos con Alba, siempre era eso de, ostras, pues imagínate algo nuestro de verdad, ¿no?, la cantidad de cosas que se podrían hacer. Entonces, un poco mi experiencia está basada en esta montaña rusa de lo que es una startup, de que son días un poco locos, pero también esta fuerza y esta motivación, ¿no?, en que si crees en algo, realmente puedes hacerlo. Y estoy encantada de estar ahora en esta nueva fase de Vicon, donde ya inversores más profesionales creen en nosotras, creen en nuestra proyección, en nuestra visión y seguir pensando en grande, porque se puede hacer mucho con muy poco, pero también se puede hacer mucho con muchos, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos capaces de liderar el cambio y de ser parte de esa transformación. Porque comentabais, bueno, comentabais, que empezasteis con consultoría. Ahora, explicadnos un poco esa primera fase, ¿no?, de qué queríais hacer y qué empezasteis haciendo, ¿no?, porque, pues creo que más o menos Vicon debe dar aproximadamente en torno a los 5 años, ¿no?, pero hasta la fecha habéis tenido, bueno, a ver si la compañía ha sido propia vuestra, no sé si en principio no habéis tenido inversores y ahora tenéis inversores. Entonces, explicadnos la primera fase de consultoría, ¿qué hacíais exactamente y qué problemas os enfrentabais y cómo conseguíais esos primeros clientes? Bueno, la primera fase yo creo que fue la fase que nos dio toda la experiencia. Vivimos en terreno, ¿cuáles eran las consecuencias de esa industria? Nosotros lo que hacíamos era, trabajábamos con proveedores, en este caso asiáticos, de India y de Bangladesh, y les ayudábamos a construir un producto más sostenible. Siempre hemos tenido la sostenibilidad en nuestro ADN, pero desde un enfoque de consultoras. Entonces, estábamos trabajando con ellos de la mano. Piensa que viajábamos a India alrededor de una vez al mes o incluso dos veces al mes durante tres años. Fue una locura de aprendizaje. Creábamos productos con ellos, con un encaje también muy comercial, porque al final nuestro producto final, el suyo, llegaba a grandes marcas, ¿no? Entonces, teníamos que tener en cuenta precios, sostenibilidad, diseño. Y luego lo acercábamos a Europa y lo vendíamos, en este caso, sobre todo el cliente final de nuestros clientes. Era grupo Inditex, grupo CIA, y ahí nos nutrimos mucho, ¿no? Entendimos muchísimo las necesidades. ¿Qué le vendíais exactamente? O sea, ¿qué le vendíais a Inditex, por ejemplo? A producto final. O sea, vendíais, o sea, ibais a India, decíais un poco qué necesidades o qué podían tener las marcas y luego se lo vendíais. Así es de intermediarios. Claro. Nosotras trabajábamos, primera parte, toda la parte de tendencias, de colores, de tipos de tejidos y cómo todos estos podrían ser más sostenibles, podrían tener una base más sostenible. Trabajábamos directamente con el equipo de origen para poder acercar luego el producto final, ya sea pongamos una camiseta final, ¿no? O el conjunto de camisetas, poderlo presentar. En este caso, pues, nos íbamos a Arteixo para presentar las colecciones que eran lo más sostenible posible. Presentamos producto acabado. ¿Y cómo disteis? ¿Cuánto tiempo estuvisteis haciendo eso? Enrededor de tres años, creo, ¿no, Alba? ¿Y por qué decidisteis empezar con, digamos, o cómo hicisteis ese paso, ¿no?, de hacer esa... A más un software, vamos, a más un producto. Yo creo que hay tres puntos importantes en la historia. Primero, el modelo de negocio. Estábamos ubicadas muy al final del ciclo de vida del producto, al final de la cadena, y era un modelo de negocio que no era escalable de por sí. La segunda parte es porque nos dimos cuenta que la industria no necesitaba más productos. Lo que necesitaba eran respuestas, y las respuestas, ese cambio hacia la socialidad, no se podía dar sin datos. Y el tercer punto fue la vida, ¿no?, porque a veces la vida te pone en el camino donde tienes que estar. Yo fui madre. A la semana de ser madre nos pasaron 50.000 cosas en la empresa. Se nos cayó un cliente muy importante. Se nos cayó una cuenta que, la verdad, que soportaba la estructura. Nos entraron a robar. Fue como un montón de cosas, ¿no?, que realmente nos dimos cuenta que ese momento, ¿no?, de hacer ese cambio había... Bueno, era el momento. Entonces, bajamos la paradita, cerramos todas las cuentas que teníamos, dijimos que no hagan dos grupos como puede ser Inditex, y decidimos apostar, ¿no?, por ese SaaS y esa plataforma. Entonces, estuvimos seis meses de laboratorio, creando la metodología, creando toda la arquitectura, pensando muy bien qué queríamos ofrecer, y aquí estamos a día de hoy. ¿Y qué te iba a decir? ¿Por qué? Porque otra opción hubiera sido crear una marca nativa digital, ¿no? O sea, que eso podría ser... Hubiera podido ser un camino. ¿La valorasteis en su momento? Sí, la valoramos, pero como dice Alba, al final es que hay producto precioso en el mercado, y hay marcas que ya lo están haciendo muy bien, ¿no?, pero ninguna de ellas, y hablamos de marcas, de diseñadores, incluso nos dimos cuenta, ¿no?, que el consumidor final, por muy nueva que sea la marca, por muy chulo que sea el producto, detectamos que faltaba información, y es que, ¿qué es la sostenibilidad, no? Probablemente lo que es sostenible para una persona no sea lo mismo que para otra, ¿no? De ahí fue nuestra, nuestra, bueno, insistencia en poder poner números, ¿no?, en esta sostenibilidad para intentar acercarlo al consumidor final. Entonces, sí que se nos pasó por la mente crear una marca digital, pero ya hay marcas digitales que lo están haciendo súper bien. Entonces, apostamos por poder trackearlas y poder poner números a todas esas marcas, nuevas o no, que apuesten a por productos más honestos y más transparentes. ¿Y las marcas qué preguntas se hacen, no? Antes decíais, oye, las marcas, quise decir, existe ya producto, hay producto interesante, pero las marcas se hacen preguntas, ¿no? O sea, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas se hacen las marcas que vosotros les ayudáis a solucionar? O sea, exactamente, ¿qué es lo que vosotros, el pain que vosotros solucionáis? ¿Cómo hacerlo? Las marcas ahora mismo yo creo que se encuentran en dos grandes preguntas. Primero, de cómo acercarse de una manera más transparente a su consumidor. Al final del día lo que quieren es vender más. Y luego la realidad es que es una industria que tiene muchísimos procesos asociados con un sistema de costes y un ecosistema muy complejo y también necesitan ponerlo un poquito de orden porque ahora mismo tienen una presión de costes inasumible, ¿no? Los proveedores cada vez exigen más, los consumidores cada vez exigen menos precio. Entonces yo creo que tienen dos puntos importantes a mejorar. Consumidor y luego esta cadena de suministro que sea más sostenible, más transparente y más eficiente. Y al final la pregunta es cómo hacerlo. Y dentro del cómo se abre un abanico de posibilidades y nosotras en este sentido lo tenemos muy claro, que es que no se puede responder al cómo respondiendo solamente a una pregunta. Por eso intentamos ofrecer un producto muy transversal, muy 360, que les pueda ayudar a vender mejor, pero sobre todo a producir mejor con más responsabilidad. Y me podéis poner un ejemplo, por ejemplo, de alguna marca con la que trabajáis. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacéis exactamente? O sea, ¿qué es? Cuando hablas de transparencia entiendo que es poner los datos o comunicar al usuario qué materiales utilizan, etc. Pero si me puedes poner un ejemplo práctico para que lo entendamos. Sí, podemos poner, por ejemplo, el caso de Coalf, que yo creo que todos los que estén escuchando este podcast probablemente lo conozcan. Coalf es una marca que en su caso sí ha nacido con unos valores ya más sostenibles, pero aún así ha contratado los productos de Bicom en primer paso para poder trazar su cadena de valor. Esto significa poder ordenar de toda su colección, de todas sus camisetas y chaquetas, pues poder tener controlados sus materiales, sus proveedores, sus acabados que utiliza. Una vez tenemos la trazabilidad hecha, el producto que ofrece Bicom es poder analizar, calcular lo que serían los impactos ambientales asociales, es decir, explicar los litros de agua que tiene un producto, el CO2 equivalente, la atroficación o los residuos que genera, es decir, impactos asociados directamente al producto, los evaluamos, ponemos una puntuación que puede ser global o puede ser desglosada por la parte de planeta, la parte de transparencia, de circularidad y de personas y ayudamos a que lo comuniquen al consumidor final. De manera que cuando tú entras en su página web y vas a uno de sus productos, hay un report de sostenibilidad donde están comunicando esos datos de una manera lo más llana y lo más transparente y fácil posible. Esto sería un ejemplo real, ¿no? De cómo nosotros trabajamos con una marca que necesita, pues, tanto conocer como poder comunicar los impactos asociados. Oye, ¿y cómo fue el primer cliente? O los tres primeros clientes. Ahora, ¿cuántos clientes tenéis? Perdona. Alrededor de 30 ahora mismo. De 30. ¿Cómo fueron esos tres primeros clientes? No, de una vez decís, oye, echamos un poco, pivotamos, ¿no? Este modelo de consultoría y de ayudar a traer producto más sostenible hacia un modelo más de, bueno, ofrecerles un producto, ¿no? Que les ayude a gestionar toda la cadena, ¿no? Y ser más transparentes. ¿Cómo fueron esos tres primeros clientes? Pues unos valientes. Nosotras siempre lo decimos. La verdad es que los primeros fueron valientes y sobre todo visionarios, porque ahora se habla mucho de sostenibilidad. Ha sido un boom brutal el último año. Cada vez todo el mundo, ¿no? Cada vez sabe más, parece. Pero hace un año y medio, dos años, cuando empezamos a comercializarlo, era una herramienta que costaba muchísimo. Ahora ya cuesta entender, pero es que hace un año y medio, imagínate. Entonces, las primeras marcas, la experiencia yo creo que tuvieron con nosotras, ellos sabían que estábamos empezando, ¿no? Entonces apostaban por una idea. Y al final, somos muy tozudas, creemos mucho en el trabajo bien hecho y poco a poco no les fuimos ofreciendo ese producto y esas respuestas que necesitaban. Entonces, al principio alucinaban. O sea, alucinaban que con la información que nosotros recopiláramos les pudiéramos dar una media de 50 datos por producto con los impactos que comentaba Ana y que además luego los pudiéramos interpretar, que es uno de los puntos claves, ¿no? Interpretar todos esos datos al lenguaje muy sencillo para su consumidor final. Ahora ya están acostumbrados, ¿no? Y de hecho nos retan, ¿no? Que hacerlo cada vez mejor y más rápido y tener datos más potentes y esa comunicación final con el consumidor cada vez más atractiva. Pero las primeras experiencias yo creo que fueron, bueno, fueron mágicas por ambas partes. Porque ellos veían un producto nuevo y nosotras estábamos volviendo a nacer de alguna manera. Bueno, y ha sido un aprendizaje brutal. Tú ves lo que hicimos con los primeros clientes y lo que estamos haciendo ahora y lo que hemos ganado de tiempo, de precisión y de profesionalidad es que es la noche y el día. De veces recuperamos algunos de esos correos o de esas presentaciones enviadas en 2019 y la verdad es que es una pasada como con el mismo producto hemos conseguido cada vez ser más y más veloces al final y precisas. ¿Y qué es lo que hubierais hecho diferente? O sea, ¿qué es alguna de las cosas que vosotros oye? ¿Qué hubierais gestionado diferente? ¡Ostras! O estáis simplemente contentas como lo habéis hecho y ya está. No, 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 que vaya. Los errores. Yo de hecho estaba pensando a ver cuál podíamos un poco explicar, ¿no? Que fuera, que reflejara. Yo creo que ha sido, es lo que dice Ana, no solamente estos dos últimos años, los cinco años recorridos han sido una curva de aprendizaje brutal. Sí que es verdad que los tres primeros años yo creo que uno de los errores quizá fue darnos cuenta que ese modelo no acababa de funcionar y tardar tres años en bajar la persiana porque perdimos mucho dinero en esa época. Sí que es verdad que gracias a esa época estamos aquí porque estamos aquí gracias a todo ese conocimiento que adquirimos y a esas iras y venidas constantes a India que era un ritmo frenético. También creo que es importante entender que la parte más compleja yo creo cuando emprendes es la gestión del equipo y yo creo que aquí también sí que hubiera hecho cosas un poco diferentes que ahora, ¿no? Después de nuestra pequeña experiencia como emprendedoras, poco a poco lo vamos haciendo mejor y de hecho saludo ahora mismo a todo el equipo porque ahora no podemos estar más contentas del honor que se está creando. Entonces yo diría esto, darnos cuenta antes de quizá decisiones que ves que creer más en tu intuición y luego sobre todo entender muchísimo que la fuerza de una empresa es el equipo que hay detrás. ¿Y qué es, por ejemplo, a nivel de gestión que dices, oye, pues, ¿qué hubieras mejorado? ¿Qué cosas harías en gestión de empleados o equipo? Perdona, de equipo. Bueno, yo creo que sobre todo es una mejor comunicación quizá, un saber decir, ¿no? Al final somos un equipo muy joven, ¿no? Pero no por ello significa que tengamos que decir a todo que sí, que seamos las modernas molonguis que van aceptando, ¿no? Y vas cediendo, cediendo, cediendo. Yo creo que poder profesionalizar estas cosas, aprender a delegar, aprender a que todo tiene un proceso, tiene un ritmo y una adaptación, es crucial para seguir avanzando porque si no te vas creando una bola cada vez más grande que cuesta, ¿no? Deshacerla. Pero en todo caso, hoy, a día de hoy, con el equipo actual con el que estamos, estamos súper satisfechas, están súper volcadas, crean un montón en la idea y en el proyecto y creen en ellas, ¿no? Entonces, esa parte creo que es bastante buena. Pero sí que es verdad que la gestión, bueno, quita mucho tiempo y seguro que hay mil herramientas que nos permitirían ser más ágiles y poder seguir ciertas metodologías, ¿no? Para conseguir más éxito. Yo, la verdad, es que gestionar personas es difícil, ¿sabes? O sea, hables con quien hables porque cada persona es un mundo y las iteraciones, cuando son dos, pues solo pueden haber dos iteraciones, pero cuando hay cinco, es cinco elevado a cinco, ¿no? O sea, es complicado. Oye, ¿cuántas sois en el equipo? Y me parece, si no recuerdo mal, todo el equipo sois chicas. Sí, todo el equipo somos chicas. Ahora mismo somos seis personas en el equipo, todas mujeres, con caracteres fuertes, además. O sea, nuestras reuniones son muy mujeres. Nos reímos mucho el viernes, justamente tuvimos una reunión de equipo muy larga, pero muy intensa, de esas que acaba y se dice, hoy hemos avanzado. Y al principio creo que nos veía alguien de fuera y pensaba, madre mía, vaya equipo de locas. Pero, bueno, las locas se juntaron y la verdad es que tenemos todas, yo creo, en nuestro ADN muy integrado ese concepto de trabajo puqueta-puqueta, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Como decimos, de que realmente poco a poco, trabajito de hormiguita, vamos consiguiendo nuestros resultados. Entonces, somos seis mujeres bien avenidas. Estamos abiertas a hombres, ¿eh? No tenemos ningún problema, pero, no sé, al final la vida nos está trayendo a perfiles femeninos. Muy bien. Oye, ¿y cómo, porque sois cofeos, cómo gestionáis, cómo os dividís las tareas entre vosotras y qué recomendación hacéis para otra gente que quieras ser cofeos, ¿no? O tener cofeos, vamos. Porque a muchos inversores no les gusta. Yo he sido, he tenido, con Vicente Arias he sido cofeo y, bueno, no he tenido ningún problema, pero explicarnos un poco cómo repartir las tareas y qué opinión tenéis o qué cosas mejoraríais o qué... Sí, yo creo que en este caso tenemos la grandísima suerte de que somos muy amigas. O sea, no solo somos cofeos, no solo hemos sufrido los, bueno, este giro en cuanto a modelo de negocio, ¿no? De decidir cerrar el chiringuito y montar uno de nuevo, sino es que además tenemos también la suerte de que somos amigas desde hace un montón de años y es que además tenemos el mismo grupo de amigas. Entonces, estamos muy unidas y creo que, bueno, que somos casi casi como, te diría como, aunque quede un poco ridículo y un poco cursí, somos como hermanas. Entonces, sí que tenemos una manera de conocernos y una complejidad que esto hace que sea más fácil, yo creo, la comunicación entre las dos. Generalmente estamos súper alineadas en cuanto a negocio y es verdad que una tiene más cualidades que otras, intentamos pues siempre compensarnos. Pero en este caso, de momento, está siendo bastante orgánico y bastante fluido con lo que llevamos a tiempo. Si Alba quiere añadir algo más. Ahora, antes de contar cómo nos dividimos las tareas, yo me acuerdo del principio de todo, cuando estábamos ya pivotando, empezábamos ya como a madurar esta idea de startup, eran las primeras preguntas que nos hacían, los primeros advisors con los que hablábamos y teníamos reuniones, chicas, esto es a descompensar, una tiene que coger ese rol de liderazgo y nosotros lo teníamos claro. Para nosotras el éxito era seguir de la mano porque consideramos que la una con la otra suma. Entonces, estamos muy cómodas con esta posición y consideramos que es uno de los, aparte de los éxitos que tenemos en la empresa. Y dicho esto, a nivel de tareas, Ana se encarga de toda la parte de ventas, de adquisición de cliente y yo me estoy encargando de toda la parte de producto, de madurar un producto y desarrollarlo a corte con las necesidades del cliente. A nivel genérico y de dirección de negocio, de momento lo estamos llevando las dos porque, por lo que hemos comentado, nos sentimos cómodas, no estamos teniendo de momento la necesidad de decir, dirección financiera, pues la lleva Ana o la lleva Alba. La verdad es que las decisiones las estamos tomando muy cómodas de esta manera. Oye, y a nivel de clientes, ¿no? Decís, oye, tenéis 30 clientes y entiendo que vais captando para... ¿Cómo hacéis la captación de clientes? O sea, ¿cómo se ha acelerado la captación de clientes? Bueno, es una buena pregunta que la respuesta no es tan inmediata, la verdad. O sea, estamos intentando profesionalizar esta parte, ¿no? La adquisición de clientes no es nada fácil. Al final somos un B2B donde explicar, o sea, que te conozcan es complicado. De momento, el canal que más ratio estamos obteniendo es cuando los clientes nos vienen de manera proactiva porque nos han visto en la página web, ¿no? O en el producto de alguno que pueda ser más aspiracional, ¿no? Pues como podría ser un ECOALP, pues tenemos un montón de marcas más pequeñitas que nos vienen y nos dicen, quiero lo mismo que tiene ECOALP, ¿no? Pero sí que es verdad que es costoso, es muy costoso a nivel de tiempo, ¿no? Y de energía encontrar el contacto correcto de la persona que toma una decisión en una marca de ropa porque al final van todos siempre muy a tope, muy a tope, muy a tope y cuesta mucho pues encontrar esa persona que toma la decisión de sí, ok, vamos a implementarlo y os vamos a utilizar como herramienta, ¿no?, para poder tener colaborada la cadena y además calcular los impactos. Entonces esto nos está costando, estamos trabajando, ya te digo, todos los leads que nos llegan de manera proactiva, pero sí que también internamente estamos picando esas puertas que nos parecen interesantes pues para poder intentar que entren como clientes. Estamos buscando sobre todo clientes internacionales, donde por ejemplo en el norte de Europa tienen más poder adquisitivo, ¿no?, y también más conciencia. ¿Ya tenéis clientes internacionales? Bueno, aparte de que las marcas españolas, ¿no?, como Camper ya son internacionales, ¿os algún cliente internacional ya lo habéis conseguido? Tendríamos, por ejemplo, Axel Arigato, que es de Suecia, pero por ejemplo muy fuerte vendiendo en Alemania. Tendríamos a Scandal, que es de Hong Kong, pero que es muy fuerte en Francia. ¿Y cómo conseguís esos clientes internacionales? Pues creo que la mayoría nos vinieron proactivamente. Nosotros tenemos la suerte que al final somos una... tenemos un negocio B2B, pero sí que es verdad que es un B2B2C, ¿no?, porque al final nuestros datos llegan a la calle y son nuestra mejor herramienta de captación al final del día, porque mal hablado, esta empresa, esta industria es culo veo culo quiero. Entonces las marcas ven en las tiendas productos con estas etiquetas inteligentes que dan más datos en cuanto a sostenibilidad, por lo tanto son más transparentes y vienen a picar nuestra puerta. Ya, ¿y qué os iba a preguntar? A nivel de competencia, porque si yo sí que veo una tendencia, todo lo que vosotros decís hacia la sostenibilidad, ¿no?, ¿no?, y cada vez aparecen, no sé si softwares o que empiezan a tracear, a que la gente los pierde, pues decir, ¿tenéis competidores que estén atacando lo mismo o de la misma forma que vosotros? ¿Lo hacéis para la industria de la moda? Nosotros al final tenemos cuatro verticales de producto muy diferenciadas, trazabilidad, los índices, las mediciones y luego la digitalización. Entonces cada vez tenemos más competidores por cada una de las verticales y de hecho es uno de nuestros focos ahora mismo en detectar esos competidores cada vez más rápido y analizarlos. La diferenciación es que esta visión 360 de crear esta relación circular entre los cuatro productos no lo está llevando a cabo ninguno. O sea, ninguno traza, mide, evalúa y luego lo lleva a consumidor final. Y ese es el punto en el que nos hemos de hacer fuertes, ¿no? Esta visión 360 ofreciendo un todo en uno en una plataforma. ¿Y os encontráis a competidores cuando vais a clientes o tampoco hay, digamos, hay competencia, pero tampoco es que estéis compitiendo por los mismos deals? Sí, alguno hay, pero con puntos más fuertes que el otro, ¿no? O sea, sí que puedes tener, intentar ir a clientes y dicen no, es que yo hago la trazabilidad con tal empresa y la decisión ya la tienen tomada o el contrato ya lo tienen, ¿no? Aunque luego esa trazabilidad no te aporte los datos que podríamos aportar nosotras, ¿no? O al revés, hay algunos que ofrecen la interpretación de unos datos que le ha hecho una consultoría aparte. Entonces, sí que a veces a nivel de captación es un, bueno, es una barrera de entrada, ¿no? Cuando las marcas ya han hecho una inversión con uno de nuestros competidores en una de sus verticales. Nuestro trabajo luego es seguir manteniéndoles al día y tan pronto acabe su contrato, pues que se pasen a nuestro que ofrece un 360 más completo. Pero esto es un buen reto. Y cómo, o sea, desde, ¿cómo creéis que podéis llevaros el mercado? O sea, ¿cómo, qué plan tenéis en la cabeza? Es decir, oye, este mercado nos lo vamos a llevar entero para nosotras, ¿no? Como, qué plan o qué cosas creéis que tenéis que hacer diferentes o diferentes a los competidores, vamos. Sí, aquí hay dos cosas que van muy ligado con el tema de la competencia. A nosotras nos da muchísimas pistas saber qué herramientas están utilizando nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. Porque esta Vision 360 lo que permite es agrupar diferentes soluciones, ¿no? Entonces, por un lado, una de nuestras estrategias es sumar productos o herramientas que suman valor y que les pueden dar, pues, esos resultados, ¿no? Esas evaluaciones de manera inmediata. Entonces, esta Vision 360 es un punto. Y luego, por otro lado, esto es un poquito más técnico, pero sí que es importante explicarlo de una manera fácil, es que nosotros lo que hacemos es automatización de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida, que es lo que llamamos mediciones, es cuando tú le das un valor, ¿no?, de impacto medioambiental a un producto. De media, nuestros competidores tardan, si nosotros tardamos 24 horas, pues, ellos pueden llegar a tardar 6 meses, con un coste que es 10 veces más. Nosotros lo hacemos automatizado porque contamos con una base de datos que agrupa más de, ahora mismo está alrededor de unos 5.000 datasets de impactos medioambientales a lo largo de toda la cadena de producción del textil. Y este es uno de los puntos fuertes en los que también queremos hacer hincapié. Si conseguimos nutrir muy bien esa base de datos, podremos llevarnos el mercado, porque ofreceremos datos de más calidad, más deprisa, bueno, de más calidad y más deprisa, sobre todo. Estos serían los dos puntos importantes. Sí. Y luego, sobre todo, hacer ruido, explicar que existimos, ¿no? Yo siempre lo digo, tú en Google pones, buscas aspirador, porque sabes que existe un aspirador, ¿no? Pero cómo buscas una plataforma completa que te ayude a trazar, medir, evaluar y comunicar. Es complicado. Entonces, también una de las claves va a ser hacer ruido a nivel internacional y ganar tiempo. ¿Cómo lo planteas, por ejemplo, toda esa parte de hacer ruido, de PR? Porque, ¿cómo te lo imaginas o cómo crees que se puede hacer? Bueno, estamos con los números que estamos sin haber invertido ni un céntimo en marketing ni en comunicación. Entonces, creemos que si somos capaces de sumar al equipo o de encontrar de manera externa al conjunto de personas que nos ayuden a profesionalizar tanto la parte de marketing como de PR, el salto cualitativo puede ser muy alto. A mí me hace gracia porque decís que no está profesionalizado, pero es sorprendente los resultados que tenéis y, entre comillas, sin profesionalizar, ¿no? Porque yo, a veces, veo que hay como muchos, digo, dentro del mundo de las startups, como intentamos ser como, yo que sé, la parte de ventas, SBRs, toda la parte, todo súper estructurado, todo súper bien montado, ¿no? Y, bueno, a veces las cosas funcionan, ¿no? Y tampoco funcionan, ¿sabes? Y ya está. O sea, que muy bien. Oye. Es que pasa, ¿no? También hablando de esto, Jesús, o sea, de hecho, siempre lo hablamos con Ana. ¿Cómo puede ser que este producto, cualquier cosa, funcione y este otro no funcione? El mercado manda y, al final, si tienes un producto que es bueno, yo creo que es lo importante. Yo la verdad es que le digo a la gente un poco, como, bueno, yo he llevado redes comerciales, ¿no? Bueno, comerciales y yo no sabía ni lo que era un SDR ni Customer Access, pero, vamos, sabía que cuando era el cumpleaños de los restaurantes lo apuntaban el CRM y el equipo comercial le tenía que llamar, ¿no? Y hay cosas que cuando tú le haces ganar dinero a alguien vendes y cuando no le haces ganar dinero a alguien no vendes, ¿no? Pero a veces sentido común. Pero, bueno, que nada. Oye, otra cosa. Sobre el tema de funding. Vosotras habéis gestionado la compañía, vosotras dos, sin socios y decidís incorporar socios nuevos, un poco, bueno, socios nuevos, incorporar inversores a la compañía para que os den financiación para acelerar el crecimiento. Explícanos cómo viene ese proceso, por qué decidís hacer eso. Yo creo que el proceso viene también muy orgánicamente. Es una realidad. Nosotras, bueno, nos presentamos a Seed Rocket, fuimos ganadoras. La verdad es que fue una experiencia que, aunque digital, nos nutrió muchísimo. Ya no me puedo imaginar cuando no es digital toda la información que puedes sacar. Y a partir de allí surgió la oportunidad y lo vimos claro. Lo vimos claro que era la oportunidad y era el momento, porque aunque no apretaba la caja, sí que apretaba el tiempo, ¿no? Estamos en una industria que, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Cada vez hay más competidores y, por lo tanto, hemos de salir al mercado de una manera inminente y con un producto óptico. Para eso se necesitaba una inyección de capital. Y fue un poquito esa decisión. La verdad es que estamos más que orgullosas del cap table que tenemos y no es por peloteo por el podcast en el que estamos. Todo el mundo nos dice que felicidades porque hemos conseguido a los mejores en el punto en el que estamos. Y para nosotras, más que dinero, son socios. O sea, son socios para compartir el camino y hacer become grande. O sea, pensamos exprimir esta oportunidad al máximo. Y que consideramos que lo hicimos en tiempo récord. Nosotras no teníamos claro si queríamos o no queríamos, pero de repente, tres, cuatro conversaciones con potenciales socios, la verdad es que lo cerramos muy rápido. Una pena porque lo cerramos todo en digital. De hecho, no conocemos a ninguno de nuestros socios en persona. Que esperemos que esto cambie pronto. Pero sí que fue muy rápido. Y como dice Alba, estamos súper orgullosas de que nos acompañen en el camino. A ver si nos ayudan a aumentar esa atracción y ese camino para realmente ser unas líderes en el mercado. La verdad es que vuestro proyecto tuvo bastante impacto por parte de todos los mentores de Ciro que les gustó mucho el equipo. La verdad es que el equipo, pues, la verdad es que vosotras dos y el resto del equipo tiene muy buena pinta. La industria es súper interesante. Y yo me he conseguido lo que habéis conseguido. Y luego también hay otros factores. Es que yo creo que a los inversores cada vez más hacer cosas que tengan, o sea, hacer cosas que ganen dinero está muy bien. Y hacer cosas que ganen dinero y aparte tengan un impacto real, pues, lo que yo creo que es un granito más, ¿no? Es un punto más. Oye, y por ejemplo, está Yuel, ¿no? El captio echando como business angel y liderando un poco la parte de mentores de Ciro. ¿Qué es lo que...? Y trabajáis con él a lo mejor una vez cada 15 días o una vez cada mes. ¿En qué os focalizáis con él? O sea, ¿en qué trabajáis más con un business angel? Digámoslo, así sería la pregunta. En este caso con Yuel. Pues, la verdad es que estamos, bueno, primero de todo, estamos muy contentas con Yuel. Creo que ha habido una relación muy buena desde el principio. Y vamos, hemos sido, yo creo, de más general a más específico. Con él trabajamos desde toda la parte, el principio, ¿no? De que también él entendiera bien Become, que no es fácil. Lo reconocemos, no es fácil. Es uno de nuestros KPIs, hacerlo sencillo a partir de ahora. Y ahora, sobre todo, pues, trabajamos toda la parte, pues, de métricas, toda la parte de modelo de negocio, también de business plan. O sea, nos ayuda muchísimo a poner los pies un poquito sobre la tierra y a materializar ideas, ¿no? A través, pues, de herramientas y luego de su conocimiento en el mundo startupero. Así que las reuniones que tenemos con él hasta ahora han sido cada dos semanas. Ahora tenemos que ver cómo seguimos. Pero con la idea de tener una agenda, yo lo que sí que recomiendo es a los que nos puedan escuchar y que estén en este proceso de intentar cerrar como una agenda de contenidos muy clara, ¿no? Porque al final son mentorías, bueno, son advisories de una hora y una hora se te va en un momento, ¿no? Entonces, tenerlo todo un poquito claro, un poquito marcado y así sacas muchísimo más jugo. La verdad es que siempre se nos pasa muy rápido. Y de las mentorías siempre salen como todos, ¿no? Más concretos. Y lo bueno en este caso de Joel es que siempre nos preguntan qué más nos puede ayudar, ¿no? O sea, que si es un contacto, que si es alguna recomendación. O sea, al final está ahí para darnos también este soporte, ¿no? De manera más fuera de inversión, como manera más personal. Va, chicas, y para esto, ¿qué es lo que podríais necesitar, no? Entonces, en este aspecto siempre esté ahí. Y la verdad es que mola bastante tener este apoyo. Oye, porque uno de los retos que tenéis, ¿no? Y esto yo lo he hablado con Marek, entiendo es de verdad construir que sea un producto SaaS y que no sea un índice, ¿no? O sea, hay que decir que si creaseis el índice B-Com sería cojonudo, ¿no? Pero o sea, que la gente pueda saber cuán ecológico, ¿vale? O sostenible es un producto, pero el reto entiendo que es construir de verdad un producto SaaS que se enchufe a cualquier compañía. ¿Es así o no es así? Es así, es así. O sea, ese es nuestro reto. Nuestro reto es juntar los datos, nuestro conocimiento y con la tecnología correcta convertirlo en un SaaS, en un SaaS automatizado. Pero sobre todo yo creo que lo que queremos que nos diferencie, primero es esa filosofía, ¿no? De que comentabas anteriormente de impacto positivo, ¿no? O sea, un SaaS para el bien, de alguna manera. Y luego sobre todo que nuestros clientes utilicen el SaaS de manera automática, pero sin perder ese conocimiento y ese acompañamiento. Y ese es el reto. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, en eso estamos intentando ya crear un producto ya de base que pueda estar dentro de esta plataforma, pues a nivel de concepto, de arquitectura de producto, de todo el sistema. Y luego también, que aquí alzo la voz, aprovecho este altavoz, estamos creando un equipo tecnológico buscando, porque de momento no lo tenemos, que es complicado, para conseguir ese reto. Bueno, pues ya sabéis, si hay alguien que el proyecto tiene pintaza, ¿no? Tiene muy buenos socios, ¿no? Porque estemos nosotros, pero tiene muy buenos socios. Y yo creo que el equipo es excepcional y el mercado es excepcional. O sea, que yo creo que es... Porque la última pregunta, hasta la fecha habéis trabajado siempre con la tecnología en outsourcing, ¿no? Bueno, con un partner tecnológico y ahora habéis decidido que una parte de esos desarrollos se va a hacer in-house. ¿Por qué habéis tomado esa decisión? Bueno, para ganar velocidad al final. Y porque al final el tema del outsourcing te sirve mucho cuando no controlas. Cuando no sabes qué tecnología aplicar, cuando no controlas tanto tu producto, y necesitas ese soporte. Ahora el outsourcing nos lo seguimos planteando, pero como un extra, ¿no? Quizá para plantear toda la parte de front. Pero la parte de back consideramos que, bueno, hemos crecido mucho, tenemos muy claro el producto y a día de hoy ya somos capaces de integrarlo internamente sin perder dinero y que sea más eficiente. Y que nos permitirá al final ganar velocidad, que es lo que necesitamos. Necesitamos sacar al mercado de una vez por todas ya este SaaS más o menos acabado para poder dar esas respuestas, ¿no? A ese cambio del impacto positivo. Sí. Y sobre todo también toda la parte de aprovechar de que somos una startup y que somos lo que queremos ser, que tenemos capacidad de cambio. O sea, que la tecnología nos impida cambiar si en algún momento tenemos que pivotar o poder hacer algún tipo de testings, ¿no? Que seamos más autónomas y a un mejor coste, aunque los salarios estén por los cielos de estos profesionales. Muy bien. Oye, pues Ana y Alba, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido súper interesante. Y pues eso, lo he dicho, que gracias. Y todos aquellos que tengáis un componente tecnológico y os queréis unir a un proyecto súper interesante, pues ya sabéis. O de marketing o de comunicación internacional, ¿eh? Aquí no lo sé por todos. Bueno, pues ya lo sabéis. Sí, sí. Por fin, bienvenidos. Exactamente. Seréis todos más que bienvenidos a este proyecto que, sin duda, como bien apunta Jesús, tiene una pinta increíble, que ya está dando esos frutos esperados después de un largo, largo esfuerzo y lo que le queda por venir en la que será una aventura seguro fantástica en esta propuesta de valor que nos propone Bicom. Alba, Ana, muchísimas gracias a las dos y cuidaros mucho. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Jesús, nos escuchamos en unos días, como siempre, de nuevo aquí con más invitados aquí en Seed Rocket Startup School. Es momento ya de irse a descansar un poco, que sé que vas a tope. Muy bien. Nos vemos, Edu. Y esto de Seed Rocket Startup School, muchísimas gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes, empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, arroba Seed Rocket. Y si deseas más info, www.seedrocket.com. www.seed Rocket Startup School. ¡Gracias! Gracias.